¡Viernes! Arrancamos el viernes, arrancamos el fin de semana Ya estoy cámara en mano tirando del resumen Esta vez no sé cómo va a ser, si va a ser en dos partes o va a ser del tirón Muchísimos comentarios, que si Joni, que si solo haz un vídeo pero que dure muchísimo Que si haz dos, Joni, hagas lo que hagas, lo vamos a ver Hazlo como quieras, divide 1, 2, 3, lo que tú quieras Yo creo que cuando muchas veces digo que soy los mejores seguidores del mundo Es que lo sois, como os involucráis con el canal y eso mola muchísimo En principio, idea de este fin de semana, volver a Picos de Europa Esta vez de la mano de mi mujer, haremos noche en la Cauveneta Y luego intentaremos ir Fuente de, no sé si subir el kilómetro vertical, a Chero Y luego, bueno, pues Cabaña Verónica Bueno, volver a tocar Picos, a ver cómo hace Porque de momento está bastante nublado en Torre de la Vega Y cayendo gotitas Vamos a ver cómo va transcurriendo el fin de semana No da malo, eh, pero ya sabes Esto es Cantabria Y ya que estamos en esta posición Mirad por aquí qué novedades tengo Que yo creo que no las habíamos sacado Las había presentado por Instagram Este modelo, este todavía no Pero hoy es viernes y hoy la voy a presentar, eh Mirad por aquí la que nos ha llegado, la Pro Racing La hemos tenido en versión tirantes Que era con gris, no sé si os acordáis Ahora nos ha llegado el modelito con manguita corta Súper, súper transpirable El modelo Pro Racing Esto creo que no vale con contarlo Hay que tocarlo Es que, ojito, eh Mirad por aquí toda la micro perforada que lleva Ojito, la sensación cuando Cuando te pones esta prenda Es de que no llevas nada Además una protección del 60 Protección solar A veces es mejor ir con esto Que ir sin camiseta Te va a dar menos calor Y hablando de pros Tenemos la Pro de HG En esta versión 2.0 Modelo Air Air es cuando es así tipo tirantes o sin manga Pero estamos hablando de la camiseta Ya sabéis, con hilo de carbono Qué locura, ¿no? Ya sabéis que el carbono protege del calor Da refrigeración, vamos a decir así Y bueno, pues esta camiseta bien ajustadita Con hilos como el Climater Le da un puntazo, eh Mola muchísimo Y nada, vamos a darle un poco de cañita al viernes Que tengo que hacer muchísimas cosas antes de abrir Y luego os voy contando Idea, intención Es de salir luego a dobrear un rato Ya sabéis por esa rutita que hago yo Cuando aparco arriba de unos 7 kilómetros Esta semana he estado petadísimo de patas de la bajada Es que me reventaron los gallos Vaya bajada Hora y media bajando Y todavía me duelen los cuádrices Hoy estamos al viernes Y os lo prometo que todavía me duelen los cuádrices Sobre todo el derecho Debe ser que apoyo más de esta pierna Porque me duele mogollón He salido martes y miércoles por asfalto Un día 10 kilómetros y el otro 9 Ayer pude hacer 7 kilómetros por el dobra Trotando muy suave Y hoy volveré Voy a intentar dar un poco de intensidad A ver si ya voy carburando Y dejando las agujetas atrás Y bueno, no me enrollo más Que tengo que preparar muchísimas cosas Y arrancar la mañana aquí En kilómetro vertical ¡Vamos! No os lo vais a creer No os lo vais a creer ¡Pero es sábado! No grabé nada ayer viernes No me dio tiempo a grabar nada ¡Qué locura de viernes! La verdad que se agradecen estos viernes así Ya como de veranito De algo de turismo y demás Se agradece Porque habéis sido muchísimos Seguidores de YouTube Seguidores de Instagram Habéis venido muchísima gente a saludar Simplemente a pasar por aquí Yoni Nos gustan mucho las DTS Yoni nos gustan mucho los vídeos resumen del fin de semana Y la verdad que a mí se me pone sonrisilla Ayer hemos tenido la tienda Verdaderamente a tope Así que no pude grabar nada De hecho a la una y media cuando cerré Tuve que cerrar un pelín más tarde Porque teníamos gente Cerré sobre las dos y por ahí Y no fui ni al dobra No me dio tiempo a entrenar ni nada Enseguida estuve en casa Tuve que hacer un tema familiar Y luego venirme otra vez aquí a la tienda Y continuidad Ha sido la tarde bastante ajetreada Que se agradece un montonazo Porque qué más nos gusta Que hablar de zapatillas Hablar de material Ayer acabado con la voz ronca Y es viernes Y bueno pues hoy sábado Volvemos a arrancar con energía Cafecito en mano Y además pues ya sabéis Que nos vamos para Picos de Europa Que luego con Ana Con mi mujer Saldremos con la Cau Veneta Y de Cion Potes Para mañana tirar a Fuente Eso sí En cuanto cierre Hoy a la una y media Hoy me toca Desfogue con Juanma Que nos vamos con Juanma Tuber para el dobra A darnos un apretón de estos Cortuco Porque al final En cuanto cierre Tengo que preparar las cosas Preparar todo el tema de ropa Y eso para la Cau Veneta Y comenzamos La aventura del sábado ¡Vamos! Bye Para, para, para Por cierto Por cierto Que se me olvidaba Ayer con todo este lío Se me olvidó enseñároslo Y es que ha llegado En otro color La camiseta KV Mirad que chula Vuelve el rojo Vuelve el rojo La tenemos todos los veranos El rojo El rojo Y el negro Han sido las camisetas Es que esta es la clásica Yo creo que esta es la que más me veis A mi puesta Los colores de la Cau Veneta La verdad que muchos de los que os habéis pasado ayer por aquí Os habéis llevado recuerdito de la tienda Y a mi, pues la verdad que me gusta muchísimo Mirad por aquí Sois muchos los que tiráis de la amarilla Colorcito del verano Pero bueno Que sepáis Que han llegado bastante de la De las rojas Que siempre mola mucho Que es el otro color, ¿no? Parecemos la esportiva O lo hacemos todo negro O amarillo Nosotros todo negro o rojo Y esta vez Amariuco Así que nada Venga, ahora sí que sí Vamos a darle caña al sábado Que nada En diez minutitos Tengo que abrir la tienda Y prepararme para el lío ¡Aguau! Bueno Cau Veneta y Juan Maneta Mirad, eh Vamos a darle un poco de... Joder, vamos hermanos de camisa hoy, eh Kilómetro vertical de Fuente D Mirad por aquí Estamos aquí aparcaditos en el Dobra Y nada Un circuitillo por aquí Suave hoy Tranquilos Tranquilos de sábado Soltando carbonilla Vaya calentón guapo con Juanma, eh Madre mía Está como una bestia el tío Revisar su estraba Nada, hemos ido... Hemos sido tranquilos Lo que pasa es que no vamos para más ahora Vamos un poco... Estoy un poco pesadito, eh Siete kilómetros solo, pero... Bueno Queda siete, alza el coche Pero bueno Pero bueno, ese tren nos ha acabado, eh Muy técnica Sí Muy dura Aunque parece que vas despacio No solo es por el ritmo Sino por el terreno Está duro, eh O sea Es el que lo conozca El que sale por aquí de la zona O haya hecho el reto del año pasado De kilómetro vertical, ¿vale? El reto Que hacíamos de ocho kilómetros duro Pues le hacemos desde aquí De la campa al revés Todo lo que era de bajada Era una bajada técnica Y muy rápida Se convierte en una bajada Una subida Una subida, perdón Me convierte en una subida Muy dura Muy dura, muy dura Y técnica, eh ¡Epa, Juanma! Que te mira Te mira con deseo Bueno, eh Llegadita potes Hemos comido un helado express Vamos a tomar un refrigerio Y luego ya cenaremos Buscaremos para cenar Y ya subir a Fuente, eh A ver qué tal se ve aquello Y todo esto sin correr, ¿eh, Kari? Mañana más Sí, sí Mañana Después de darle un poco por picos Hay que meterse, eh Ahí, eh Qué maravilla, eh Mirad cómo está toda la gente aquí Metidos en el río Es que Diuca de calor Se agradece un montonazo, eh Incluso gente por ahí Vayándose en una pozona que hay Mucha, mucha gente por aquí, eh Pero se agradece Un montonazo Bien, Kari Bien, bien Preta, eh Que no se despegue, eh Bueno, ya estamos aquí Preparando la flagoneta Mirad por aquí Qué maravilla Qué maravilla Mirad, mirad, mirad Infinito Ahí están con boina, eh Anocheciendo Son las 10 de la noche Y mirad Qué anochecer Vaya espectáculo ¡Buf! Qué maravilla Ahí se puede ver el cable A ver si sale de ahí ¡Uff! Brutal, eh El que no lo haya visto nunca Esto tiene que subir Por lo menos una vez en la vida, eh Tirar del cable Vale, y por aquí Mirad El kilómetro vertical de Fuente Sale de aquí, eh Tenéis por aquí la salida Y mirad por dónde sube A ver si lo señalo bien Sube, mira Mirad, aquí por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Bueno, es increíble O sea, subida Espectacular Este es, como siempre decimos Es nuestro kilómetro vertical favorito Es una belleza Es brutal Es espectacular Lo puede dar a todo Porque luego encima Cuando veas arriba Coca-Cola Y para abajo Al superavituamiento Que suelen tener allí Allí preparado Mola muchísimo Así que nada Venga Vamos a terminar de preparar La furgoneta Y enseguida A la cama Y aunque parezca mentira Pues Me pongo colorada Cuando me miren Yo sí Aunque parezca mentira Un cafecito Antes de dormir A mí me viene Muy, muy bien Ya anocheciendo, eh Ya no se ve Ahora sí que sí No se ve nada Se veían frontales Bajar ahora, eh Mirad cómo van bajando Las nubes Brutal Bueno, Kari ¿Qué te parece? Pues las vistas Muy buenas El hotel, eh Hotel cinco estrellas, eh Hotel cinco estrellas Brutal, eh Cafecito Y vistacas Inmejorables Bueno, ahora no es que se vea mucho Con la cámara casi no se aprecia, eh Que te enfoco, desenfoco Que con la cámara casi no se aprecia Pero todavía se puede ver algo Y venga Vamos a por el cafeíto rico Buah, eso sí que es un amanecer, eh Brutal Aquí ya tirando de desayuno Galletas dinosaurios A ver Cómo van los dinosaurios por picos Bueno, pues aquí se ve Bueno, pues aquí se ve que está amaneciendo Hay boina Pero se ve claramente que arriba Tiene que hacer un sol espectacular Así que a ver si terminamos de desayunar Preparamos bidones y demás Voy listo, ya me he vestido Hoy me he traído la Sagravi Boa No por nada en especial Sé que no es su terreno Pero bueno, ya sabéis que aprovecho cualquier rato Para poner a prueba las zapas Y ver cuáles son sus puntos fuertes Y sus puntos flojos Y pues a Gravik no nos había traído nunca La semana pasada estuvimos probando Ya sabéis que eran torrenos Y hoy tocaban estas Vamos a ver qué tal se comportan por aquí En principio pues no es su terreno Pero cada vez he oído más gente hablar De que se defiende muy bien Que no sé qué Entonces bueno, pues hay que Hay que traer y ver Bueno Comenzamos marcha Me lleva como el gancho ya Me acabamos de salir Madre mía Menuda subidita llevamos ya Pero qué maravilla Es que hoy sí que no me voy a cansar de decirlo Es espectacular Mirad las vistas ¿Qué te parece, Kari? Precioso Qué barbaridad, eh Mira dónde tenemos la furgoneta Es que ni se ve Brutal Ya está funcionando el teleférico Ya ha empezado a funcionar Brutal, brutal Mirad por aquí, eh Increíble Seguimos subiendo Y ahora nos hemos metido inmersos Inmersos, eh En un mar de nubes No se ve nada Espectacular Es que Todo tiene su encanto Metidos directamente en la niebla Y brutal La sensación es brutal Dejamos atrás el mar de nubes Mirad, eh Cómo se ve No sé si se podrá apreciar con la GoPro Pero Brutal, eh Hemos estado metidos ahí justo Gorilas en la niebla Uh Y la verdad que cuando se ve la luz Se agradece, eh Ahí tenemos el cable Justo la llegada del teleférico Cómo están funcionando Brutal Vistas Brutales Vamos a seguir para arriba Que seguramente De ahí tengamos unas imágenes Tres, pero de diez Uh Sé que Hoy voy a ser muy pesado, eh Pero es que qué maravilla, eh ¿Qué te parece, Cari? Es precioso ¡Wow! Yo nunca había estado por aquí Pero guapísimo, eh Sí, súper chulo Mira el mar de nubes Impresionante Impresionante Yo creo que ahora se tiene que apreciar Muy, muy, muy bien ¡Wow! Bueno, pues ya nos queda poquito La parte más escarpada, eh De todo el vertical Increíble, eh Mirad Todo así, eh Todo de echar mano Mano y pie A la piedra Con mucho cuidado Y piano, piano, eh Está bien marcadito porjitos, eh Así que que venga Que sepa que esté bien marcadito Es que despisto un poco ahí Porque hay que hacer pequeñas trepaditas Pero mirad dónde está el cable ya Qué petada de gente, por cierto Ya estamos aquí arriba Donde el cable Mirad, eh Ahí hay un balcón Unas vistas impresionantes Pero bueno, no nos vamos a acercar Que está... Que está con bastante gente, eh Pero desde aquí Tenemos otro balcón igual Pero más vacío Solo nosotros ¡Ay, qué maravilla! Bueno, ahora cogeremos ruta por allí Dirección Caballa Verónica Bueno, y ahora de peregrinación al Rocío Como veis, eh Bastante, bastante gente, eh Por aquí ya se convierte en tránsito Bueno, ¿qué te ha parecido Tu primera subida al vertical, Bora, eh? No es el vertical nuevo De Fuendede Pero coincide con el tramo este final Guapo, guapo Bueno, a ver ¿Qué te ha parecido la subida? Bien, nada más que me tengo que fijar mucho En el suelo Porque hay mucha piedra Y no estoy acostumbrada Pero como voy detrás tuyo Pues voy... No tienes que pensar Eso es Ya llevamos unos 8 kilómetros Estamos subiendo por aquí Hoy hemos dejado la pista de Que subíamos al Que sube el telesférico Y vamos por aquí Dirección Arcados Rojos Caballa Verónica Vamos acercando ahí al refugio Caballa Verónica No creo que se pueda ver con la GoPro Porque se camufla Entre tanta piedra así Plateada Se camufla bastante bien Qué buena sitio, ¿eh, Cari? Chulísimo Guau Brutal, ¿eh? Brutal Un buen refresquito, ¿eh? Es pisar nieve en julio Ay, para descansito, tú Uff Impredible Bueno, llegadita aquí A Caballa Verónica, ¿eh? Vamos a ver las bistucas Vamos a ver el mar de nuevo Estudio por ahí Impresionante Está el refugio ¿Cómo va esto de que nos cubra un poco? Top, top ¿Qué te parece las vistas, Cari? Qué maravilla, ¿eh? Guau Qué vista, Cari Mira qué refugio Ahora hay que comer un poquitín Mirad, hay que recuperar un poco Que luego queda Bajada Que la bajada, aunque siempre es menos Es tensa, ¿eh? Porque hay mucha zona de piedra suelta Y no queremos decir nada luego lo del vertical, ¿eh? Me cago yo, Viva Ya es para bajar aquello Con el vértigo que tengo No, poco a poco Poco a poco Todavía está todo nublado aquello Para los que les guste el tema de los tiempos y tal Hemos tardado Haciendo paraditas un poquitín y tal Dos horas veinte Así que desde abajo, ¿eh? Desde el parking Así que, bueno, bien Está muy bien, ¿eh? Yo creo que el tiempo Guay, guay Bueno, vamos a acabar de comer Y nos vamos para abajo Ruta acabada ¿Qué tal, Cari? Pues muy bien ¿Te has pasado bien? Me he pasado bien He sufrido Mucho, ¿no? He sufrido mucho porque La bajada Las vistas espectaculares Pero sí que el terreno Me ha costado un poco Quizá porque La bajada Picos es picos, ¿eh? Quizá, quizá porque Me falta mucha experiencia Todavía Seguramente sea eso No, la bajada es Hay tramos técnicos Me he cagado un poco Hay tramos un poco jodidillos en la bajada Es que mirad, todo eso es lo que hemos subido Más luego subir a Cabaña Verónica Que bueno que el que lo conozca Ya sabe lo que es el kilómetro vertical de Fuente del Antiguo Pues imaginaros Luego bajarlo El que lo habéis bajado Sabéis que hay algún tramo Un poco delicado Pero bueno, muy bien Yo ya me he pegado ahí Una duchita aquí En la cabeneta Que la verdad que es una de las mejores cosas que hay Que poder poner Llevar la ducha portátil a todos lados Para mí es O sea, ahora mismo Primordial Y nada, Coca-Cola en mano Un poco caliente Pero... Estaba la nevera ya A las últimas Está el parking a reventar Hace un calorazo aquí Impresionante Esto es debajo de aquí del portón Estamos aquí a la sombrita Que es esta de 10 Así que nada Vamos a seguir el fin de semana ¡Vamos! Y llegamos al lunes Se acabó el fin de La verdad que no grabe más Porque si no esto ya sabéis Que se nos iba a ir de minutos Tremendo Así que nada Espero que os haya gustado el resumen del fin de semana He tenido que borrar mucho Porque si no, no me iba a entrar Y sí que no me daba tiempo hacerlo en dos días Ya que mañana es festivo aquí en Cantabria Y pretendo hacer ruta ¿Vale? Ruta Todavía no está definida Pero... Va a haber ruta Yo creo que chula Así que nada Oye, muchísimas gracias a todos Por estar aquí Por seguirnos Dejar vuestro comentario Darnos un like si os ha gustado Compartir Suscribiros Y todas esas cosas Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Ah Y en el cofitel del miércoles ¡Chao amigos! ¡Chao! ¡Buenas semanas! ¡Buenas semanas!